Hoy es un día importante. No me gusta ser exagerado, pero seguramente si no ves este vídeo hasta el final no puedas seguir con tu vida. El misterio más grande de Dragon Ball va a ser resuelto. Y vamos a leer los comentarios que lo decidirán todo. Pero para eso necesitáis saber la historia con todo detalle. Para respirar porque no tiene nariz. ¡Claro! Tiene todo el sentido. Su nariz es casi inexistente. Como no me había dado cuenta. Voy a hacer esas seis mismas marcas y así podré respirar bajo el agua como Goku. Comencé el proceso y ya las tengo. Respiración. Super Saiyan Tade. Vamos a utilizarlo bajo el agua. Llegué al océano y a lo lejos vi como estaban peleando Goku y Saitama. Decidí ignorarlos para poder seguir nadando. Llegué hasta la orilla y ¡puf! Desaparecí y aparecí en mi casa de nuevo. No entiendo nada. Y ahora tenía un celular en la mano. ¿Cómo? Pues voy a leer los comentarios sobre Krilin. Son sus marcas de nacimiento. ¿Qué dices tú? Uy, hola. Si es Krilin. ¿Qué opinas de esto? Au. Está bien. Tendré que leer los comentarios sobre las marcas de Krilin. Son sus marcas de nacimiento. ¡No puede ser! Entonces, ¿cómo explicas que yo también las tenga? Eso porque le movieron las cabezas. ¿Qué? Son quemaduras, XD. ¡Ah! Pues a mí no me queman. ¡Duh! Es una enfermera del dragón. ¿Krilin enfermera sexy? Ojalá. Son pecas. No creo. Tú eres loco. Deja de hacer vídeos de locos. Si tú lo dices... ¡Fin!